La Primavera Europea Vamos a conocer el Salón de la Hierba, un nuevo concepto en exposiciones especializado en todo lo que es producción y conservación de forrajes. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción y su gente. Esta nueva edición del Salón de la Hierba tuvo lugar los días 25 y 26 de mayo de 2010, en los terrenos de la Escuela Secundaria Agrícola de Mirecourt, pequeña población rural enclavada en la cordillera de los Bosgos, a 40 kilómetros al sur de Nancy, en el este de Francia. 2011 sumó la tercera oportunidad en que la exposición se desarrolla sobre la banda oriental del país, y en las dos jornadas se contabilizaron un total de 21.360 visitantes, marcando una caída del 11% respecto de la edición 2008, empujado por la desazón que envolvía por estos días a los agricultores franceses a causa de la sequía que sufre esa región de Europa, la mayor registrada en los últimos 35 años. Pese a ello, el índice de satisfacción de los asistentes fue muy elevado, superior al 91%, un público constituido casi en su totalidad por potenciales compradores debido a la especificidad del evento. El Salón de la Hierba se realiza cada año, pero en tres escenarios fijos diferentes, uno al centro del país, otro en el oeste, y este de 2011 en el este de la geografía francesa. De esta manera, como la convocatoria no supera los 300 kilómetros del punto donde se realiza la muestra, el público se repite solo cada tres años, y así organizadores y expositores pueden garantizarle a los productores que van a encontrarse con muchas novedades. Este Salón de la Hierba es un show para los productores del sector de leche, de quesos, de carnes, y queremos mostrar a los visitantes toda la línea de maquinarias, pero también los cultivos, la producción de forrajes a nivel agronómico. En el Salón de la Hierba se llevan a cabo distintas demostraciones de maquinarias sobre una superficie de 50 hectáreas de pasturas, con 150 expositores de todos los rubros del sector agropecuario y fabricantes de maquinarias. Se han establecido para su realización tres sitios en Francia, un año al oeste, otro año al centro, y este año al este, aquí en Mirecourt. Actualmente el productor dispone a diario de mucha información, vía internet o a través de las revistas especializadas, desde las tendencias de los fabricantes hasta las fichas técnicas de las nuevas maquinarias. Pero en la agricultura el cliente quiere ver cómo funcionan las herramientas en el campo. Ese es el objetivo principal en el que se fundan muestras como este Salón de la Hierba, la posibilidad de ver y comparar. Nuestro objetivo corresponde a la explotación de áreas de pasturas donde son necesarios más avances. Preparamos el campo con una anticipación de un año, lo sembramos y lo mantenemos para una buena presentación los días del evento, con un equipo de agricultores formados, especializados para este tipo de trabajos, hecho con un año de anticipación. El Salón de la Hierba francés favorece la difusión de información objetiva en todo lo que hace a la producción y conservación de forrajes, experiencias que son muy valoradas por los agricultores que la siguen, pues el evento, se sabe, reúne a los expertos nacionales en la materia, ligados a las empresas proveedoras y a las agencias gubernamentales relacionadas con esta cultura. Maquinarias, tecnologías, insumos y espacios de capacitación se ubican a la vera de un camino circular, como antesala de las labores que convocan mayoritariamente a los hombres de campo. En similitud con lo que ocurre en el Grassland Show de Inglaterra, esta feria de Francia, decimos que introduce un nuevo concepto en este tipo de muestras, pues aquí los expositores deben contratar, por un lado, un espacio para poder montar la exhibición estática de sus implementos, pero además pueden rentar una parcela, un lote de terreno, con una pastura muy bien cuidada, realizada a lo largo de un año por los organizadores, y donde ellos van a poder trabajar con sus maquinarias en forma dinámica, mostrar cada día cuáles son las bondades de sus implementos. De esa manera, el Salón del Herb se constituye durante dos jornadas en un show permanente. Tomamos la oportunidad de esta muestra para presentar el programa completo del sistema de producción de heno. Cortamos el pasto, pasamos el rastrillo, el henificador, enfardamos y luego envolvemos los rollos. También aprovechamos la oportunidad, porque estamos en un área donde hay productores de ganado, leche y carne, para mostrar maquinaria para mezcla y distribución. Así podemos hablar de un programa de presentación completamente lógico. Logical Presentation Program. ¿Vos veréis également tout a l'heure, enfin, on le verá en bout de parcel, la machine a un debatement très important pour les manœuvres en bout de champ? C'est un lamier très compact, comme vous pouvez le voir, un lamier très compact, optidisc, une toute nouvelle génération de bar de fauche, Checune. Alors, ce qui est important aussi par rapport à cette nouvelle génération de bar de coupe, optidisc, Conjuntamente, organizadores y expositores han creado un sitio ideal para probar los equipos y observar los productos en su entorno habitual. Un nuevo concepto de salón al aire libre que es ya un referente en la agricultura francesa, que suma el acceso a bases de datos de productores y profesionales altamente calificados. Esta es un área que está muy abocada a la producción de leche, así como también carne, y esa es la razón por la que la muestra se lleva a cabo aquí en forma alternativa con otras dos áreas en Francia. Cada año en un sitio diferente, pero aquí particularmente debido al perfil del productor, productores medianos de ganado de leche y de carne. Por supuesto que tenemos productores de cereales, como maíz, que vienen de las áreas vecinas a solo dos horas y media de viaje, pero la especificidad de la muestra es la producción de pasturas, ese es el tema principal de la feria. Tiempo de compartir una pausa comercial, pero en instantes Costumbras Rurales continúa desde el corazón productivo de Francia, mostrándoles a ustedes las alternativas del Salón de LERP 2011.